¡A la llena de tu expresión! ¡Gobos, globos, desglobos! La luna es un globo que se me estampó ¡Gobos, globos, desglobos! La tierra es un globo donde vivo yo Y dice los cunsu cantarán bien Los cantarados porque vamos a cantar Y muchas mentiras vamos a cantar Los que se abran los que se pongan a cantar Y los marcos que son los dos que se me estampan Ahorita debes tú, mis sonidos son los caballos Ahorita dime tú, ¿por qué yo continúo? Dime, ¿por qué yo soy tan feliz? Dime, ¿por qué yo soy tan feliz? Ahorita dime tú, ¿por qué yo soy tan feliz? ¿Los de este lado? ¿Los del centro? ¿Los del lado derecho? Como que todavía no me doy cuenta, ¿los que están acá atrás? Uy, qué aguitados, ¿lado izquierdo? ¿Lado derecho? ¿El centro? ¿Atrás? Como que no, ¿verdad? Como que no. ¡Las muchachas del pan de elote! Se me hace que le echaban más ganas ellas, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí muchos plativos los que vamos a regalar. Y para poder ir seleccionando los que van cantando más bonito, déjenme decirles que dentro de muy poco van ustedes a poder tener estas canciones en su poder. Todo este popurri bonito, ¿sí les gustó? ¡Qué bárbara! Yo vi a las muchachas ahorita y a los muchachos baile y baile. Oye, qué gasesón traían, ¿verdad? Y yo ahorita donde cante todas estas canciones necesito un tanque de oxígeno. Se me acabó el aire, no alcancé, qué bárbaros. Pero ustedes sí la hicieron muy bien. Y entonces vamos a tener ese CD muy pronto donde vienen todas esas canciones, donde viene la de la dire, donde va a venir también, ¿se acuerdan? Esa de... En un bosque de la china, la chiquita se perdió. Como se andaba perdida, nos encontramos los dos. ¡Ay, qué divinas! A ver, a ver, ¿cómo dice que dijo? A ver, un, dos, tres. ¡Aplausos fuerte, abueli! ¡Qué bárbara! Bueno, la verdad es que yo todavía no me... ¡Pedate, espedate! ¡Ay, después esta también va a venir esa! ¡Cuándo acaban de nacer su colita de maver! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Para pajaritos, eh! ¡Este va a venir! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Pedalas! ¿Cuándo otra va a venir, compañero? A ver, cuénteles, cuénteles, ¿cuándo otra va a venir? No, esa es la misma, compañero, la que sigue, la que sigue. ¡Uy, ya te están echando mosca! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Ay, el bosque de la china! ¡Ahí está! ¡El bosque de la china! ¡Ay, yo creí que era Cepillera, era yo, ¿verdad? ¡Ay, puta! Pues igual la voz de Pito, hombre. ¡Y él, de otra! ¡Ahí está! Es más, antes de cantar, espérate, no, no, ya me piqué. Polito, ven para acá, espérate, espérate, ya. Voy a invitar a Polito. Por eso no se despliega a Polito, ¿verdad que sí? Vamos a darle un aplauso fuerte a Polito. Vamos a aprovechar a Polito antes de entregar los premios que vamos a darles a toda la raza que vino hoy y que le está echando muchas ganas. Y yo quiero a Polito. Aquí donde lo ve Polito, que no, sí, soy bien aprovechada. Pero fíjense, aquí donde ven a Polito no solamente es maestro de ceremonias, Polito canta muy bonito, venía un aplauso fuerte. Es padre de familia. Ahí está. ¿Eh? Y también. Pues bueno, Polito me va a hacer el favor de acompañarme con una de las canciones que también van a venir. No sé, pero a lo mejor dijo cuero. Sí, no sé, sí dijo cuero, ¿verdad? Entonces. Ah, te dijo suegro. Ah, ¿creen que yo soy tu hija? Polito. Bueno, va a venir una canción que se llama El Vagabundo. Y entonces, Polito, me va a hacer el favor de cantarla conmigo. Sí. Y entonces, después de esta canción, Polito, ¿qué te parece si entregamos los premios? Aquí también. ¿Sale, vale? Sí. Ok. ¿Quién, pregunso no? No, no, sí, yo, Polito, no regalamos nada, me lo llevo yo todos. ¿Quién, venidos? Viene la canción. Papá, papá, ayer cuando jugaba le pregunté a un hombre que miraba qué de su sed y dijo un vagabundo papá, qué cosa es un vagabundo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vagabundo es un hombre que me sube de un lado a otro caminando por el mundo sin reflexión sin ansia ni esperanza ni poder de su amor ni confianza Ay, 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 ay Todas nosotros vivimos por el mundo vivimos del amor y de los soles y nos y yo vivimos por el mundo viviendo con temor Toma que el hombre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Papá, papá ¿Por qué Dios no le ha dado la misma suerte a todos los humanos? Papá, ¿por qué hay pobres pagabundos que solitarios van con todo el mundo? Ay, 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 ay Papá, ¿por qué Dios no le ha dado Vivimos por el mundo viviendo de un amor y de los soles ni tú ni yo vivimos por el mundo viviendo con temor con cualquier hombre Ay, 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 ay Hay pobres y ángulos Igual que existen flores de los demás chinguitas Igual que el sol hay un reno en la luna que existe el sátano y un alma truna Ay, 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 ay ¿Por qué preguntaba? Ay, 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 ay El aplauso fuerte para la luna El aplauso fuerte para Pudito Oye, estuvo bonita, ¿verdad? Se me hace que la raza así se la sabe Un, dos, tres, ¡Cama en nosotros! ¡Veremos para nosotros! ¡Veremos para nosotros! ¡Veremos para nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué bonito! Pues bueno Por eso se me ha esposado Pudito Aplauso fuerte para Pudito Y ahora sí les vamos a entregar sus platíbulos Ya estuvo muy prometido eso ¿Quién quiere uno? ¡Vamos! Les voy a decir cómo se lo van a llevar Se lo van a llevar bien fácil ¿Va a ver? Bastantes muchos Así que solamente si cantan conmigo la canción que tuvo más éxito del pasado CD ¿Y cuál fue la canción que tuvo más éxito? Esa de Hola amiguitos ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo lo están trazando? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están amiguitos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Primera parte Segunda parte ¿Qué contestamos? ¿La vuelta? Yo también ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Se les olvidó! Cuando yo levante la mano no quiere decir que me estoy checando desodorante quiere decir que ahí la segunda parte Huelo bien Huelo bien Entonces cuando levante la mano van a contestar todos ¿Yo? También Mira que él está No, no, no ¿Qué tal está el pochito? Bien rico ¿verdad? Buen provecho compañero Ni siquiera dice gusta Pues sí pues me aguanto ¿verdad? Trae guante Pero ahorita voy con las muchachas Esta canción se llama ¿Cómo están? ¿Y ahora sí? El que cante más fuerte se lleva su platíbulo Y viene la canción ¿Cómo están mis amigos? ¿Estás acompañado? ¡Órale! ¡Órale! ¡Ánimo! Provecho, provecho ¿Están listos? Brazo abajo es muy bien y brazo arriba yo también Hola amiguitos ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están pasando? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están amiguitos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Soy la más burra del salón ¡Yo también! Pues puro cero saco yo ¡Yo también! ¿Estoy? ¡Yo también! ¡Gorda estoy! ¡Yo también! Y nunca uso bien el salón ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Porque estoy! ¡Yo también! ¡Y soy la burra del salón! ¡Yo también! ¡Sucia soy! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Y soy la burra del salón! ¡Yo también! ¡Abre la sentada! ¡Está cantando! ¡Brazo abajo! ¡Es muy bien! ¡Y brazo arriba! ¡Yo también! ¡Ok! ¡No lo son! ¡No! ¡Sí! ¿Estamos de acuerdo? ¡Ok! ¡Ya también! ¡Y muy temprano desperté! ¡Yo también! ¡Y en todo el día no me da niem! ¡Yo también! ¡Sucia soy! ¡Yo también! ¡Lo que soy! ¡Yo también! ¡Y nunca uso bien el salón! ¡Yo también! ¡Sí estoy! ¡¿Dónde estoy? ¡Yo también! ¡Y soy la burra del salón! ¡Yo también! ¡Sucia soy! ¡Yo también! Y soy la burra del salón. Y a ver todos aplaudiendo, ¿cómo he dicho? Esos niños preciosos que ya van a entrar ya 18 a la escuela. Y que los demás están muy tristes por eso. Están muy apachurrados porque ya se han hecho ganas a la escuela. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y soy la burra, la más burra del salón. Y ustedes se contesten. No soy yo. No soy yo. ¿A dónde les ha abierto el premio? ¿A dónde? Uno para este lado. Otro para el centro. Otro para la orilla. Otro para... De este lado. Otro para los de allá. Otro para los de allá. Ahí está. ¿Quieren más regalitos? ¿Cómo le haremos, compañero? ¿Cómo le haremos? En serio, júramelo. Dice que todos los que estén allá abajito, todos los niños y niñas que estén allá abajito, que se pongan de ese lado y que nadie se suba al foro. Y que le echen muchas ganas a la música, que van a escuchar. ¿Qué creen? ¿Van a ganar premios todos ahí? Todos ahí. ¿Viene la música? ¿A la de una? ¿A la de dos? ¿A la de dos y media? ¿Qué le echen más ganas? Si no le echan tantas, solamente ganan dulces, ¿ok? Primero, segundo y tercer lugar llegan premios especiales. Estamos aquí en el Parque España. Nueve, que nunca hay un par de la verdad. Y ahorita viene uno. Y ahora... En el servicio social tenemos un... Y las mujeres conentar, no la vayan a escapar, no la vayan a escapar. Y con mi melodía comenzamos a hablar. Los que ya le decimos ya no. A los que ya le decimos ya no. Fe, 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 fe. Fe, 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 fe. Ya se le ha crecido, y también se le ha crecido. Nos hemos ganado, ¿no? Fuertecita, vueltecita irá. Fuertecita, vueltecita, vueltecita no. Fuertecita, vueltecita, vueltecita irá. Vueltecita, vueltecita, vueltecita Lo primero, amar a Dios Lo segundo, la botella Lo tercero, la mujer Lo cuarto, dos mil con ella Las muchachas de mi barrio Son trajes y un calata Pero mi papá no sabe que yo tengo una relajación Vamos a dejarlo Los chicles, ya no Los chicles, ya no Vamos a dejarlo Van también con nuevo arreglo Va a venir otra canción Ahí sale la vueltecita, me hicieron grabarlo ¿Qué es eso, muchachas? Pero bueno, viene la vueltecita Viene la rilari, viene también ¿Ya lo encontraron? Ay, aplauso fuerte porque ya encontraron a Chendo ¿Quién lo encontró a Chendo? ¿Dónde está Chendo? Dijeron que lo habían encontrado ¿Dónde está Chendo? Ven, Chendo Chendo, mira mi amor Mira corazón, mira lo que te ganaste Oye, yo no sé si es premio o castigo, Chendo Pero tú agárralo Chendo Agárralo como quieras Premio o castigo, como tú quieras ¿Dónde andabas Chendo? ¿Dónde andabas? Viste a decir, Pipi Y que esta canción Yo no les voy a decir de qué trata la canción Ustedes van a poner atención Si ustedes ponen atención y me dicen de qué se trata la canción Yo les regalo ese castell ¿Estamos de acuerdo? Viene la música y dice más o menos así Adelante Manuelita viví en el relojón Pero un día se alejó Nadie sabe bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquito Y tú a ti atención Manuelita 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 ¿Dónde vas? Con tus trajes de malaguita Y tus pasos tan audaz Manuelita 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 Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de maraquita y tu vaso tan ajo? En la tintorería de París, la pintaron con barniz, la trancharon en francés, del derecho y del revés, le pusieron peluquita y botitas en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de maraquita? Y tu caso tan altas, pero sorpresa, tanto tiempo tardó en cruzar el mar, que al ser vengo a rugar. Y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo, de la espera entreguada. Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de maraquita y tu vaso tan ajo? Y tu vaso tan altas, y tu vaso tan altas, y tu vaso tan altas. ¡Sobre tortuguita! Y ahora sí. ¿Quién? A ver, señores del jurado, ¿a quién pasamos a que me diga de qué se trata la canción? No. ¡Cuarenta! ¡Y yo que les iba a regalar un CD! ¿Cuántos oiga? ¡Quince! ¡Quince! ¡Qué hermoso, señor! Me dice que quince. ¿Cuántos sí? Dice, dice Polito que ya el soltadito se volvió un coronel. ¡Ay, la verdad, no, ya no me quiere! ¡Qué bárbaro! Bueno, ni modo. Mira, nada más, qué chula. Mira, ¿qué, qué, qué? Mira, nada más, si todavía la hago. Yo en la calle también me confunden y me dicen... ¡Talía! Que hasta que es, y me parezco más a Lorena Herrera. Dígame si no, señor. ¿Verdad que sí? Ahí está. ¿Qué quiere Lorena Herrera que no tenga yo? O sea, a mí luego me falta escaturar. Mira, que ya se ríe mi padre. No, bueno, ahí va el soltadito. A ver si me acuerdo, porque tenía buena demora cuando tenía quince años, ¿verdad? Pero bueno, dice... Todo me da la demora, sí, con las palmas. ¡Tá, dale! Un soltadito Con sombrerito Tiene un saquito rojo Y un pantalón Así Un soltadito Que no pelea No más en la casa riendo Y si triste estoy Me alegra Ya dices, quisiera Poder desfilar Como el soldadito En un festival Pues nunca va a la guerra Porque no quiere pelear Un soldadito Tan, tan Aplausos fuerte Gracias, gracias Así tengo buena memoria Y ahora sí Ya, ya, ya ¿Qué dije que iba a hacer? No, que iba a concursar toda la raza Para ganar premios Ahora sí ya Listo Traemos aquí Un gusenito Ahí está el gusenito ¿Quién quiere un gusenito? ¡Bien! Todos en sus lugares A la una, a las dos, a las tres Porque viene la música Que identifique cada uno de estos temas Se gana su gusenito ¡Mmm! ¡Qué rico gusenito! Le corto la cabeza Le chupo lo de adentro ¡Ah! ¡Qué rico gusenito! Ahí está Viene el gusenito El primer gusenito ¿Para quién me diga? ¡Hola! Calmados Estoy platicando todavía, compañero Tranquilos, tranquilos Seguimos Ya, todo el mundo quiere Usted quiere la caleta de tamarindo Ok, lo tal Ándale ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Alegrigues y rebujos Ya, ya dijo, ya dijo ¡Viene un gusenito! ¡Viene un gusenito! Los que están acá arriba, mi amorcito No van a jugar porque después van a... Se van a enojar todos ¡Ándale! ¿Quién es? ¿Y si vas a andar conmigo? ¿Y cómo se llama ella? ¡Ay, tan... Julián, tave, nenas! ¡Ay, tan... ¡Ay, tonto! ¿Quién es ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Duis Miguel! ¡Córrele! El número 84 se gana su gusenito Y dice Yo te necesito como el ángel Yo no puedo vivir ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Viene otra ¡Uh! ¿Quién es? ¿Quién es? No es la luna No es el sol ¿Eres? ¿Quién es? La estrella ¡Perfecto! ¿Quién es? Y no le ayudé, no le ayudé. ¿Cómo se llama él? ¿Me dicen Joanis? ¿Quién es? Si me dicen Joanis, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que Joan Sebastián? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya, la tonita. Pues te dije, te dije, te ayudé. Y no está. ¿Quién es? ¡Qué linda, córrele! ¡Ahí ya está! ¡Ahí está, vente, qué linda! ¡Viene, viene! Ahí va, a ver, dímese, dímese, dímese. Yo te ayudo, yo te ayudo. De nuevo te siento cerca, mis ganas se alborotan, me provocan con tu cumbia. ¿Quién es? Que me hagas de tu alma a mi lado. Bueno, no es, Juanis. Ya bien, no es, Juanis. Cada vez no es, ¡cabar! ¿Quién es? ¡Gol! 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 ¡Sale, pistachón, zigzag! ¡Oiga, cómo que uno para acá, ¿qué? Porque si no lo alcanza, papá lo hace, dale Viene otra, a ver, ahí está ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El 20 de jubulín, perfecto Bolito, bolito Y viene otro Y ahora, el besito de otra vez ¡Ay, topollillo! Perfecto Muchachas, qué quemadas están dando, ¿eh? Yo pensé que eran de las hash para acá Porque yo soy de la moderada onda, si me entiendes Soy de Miriam para acá De Yair para acá ¡Viene otra, viene otra! ¡Puede ser que de la China, puede ser que de Cataná O del tibet o del Congo Lo más cierto de esta historia es que han visto un alibombo ¡Todos! Alibombo, bombombo, bombomera ¡Manchel! Alibombo, bombomera Alibombo, bombomera Alibombo, bombomera Alibombo, bombomera Alibombo, bombombo, bombomera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantar, a cantar, a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Asir, a reír, a reír! ¡Vamos todos a reír! ¡A aplaudir, aplaudir! ¡Buenos chicos! ¡A las kilómetros! ¡S, a la, 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 la! La, 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 la La, la, es mi amor a mi madre Que es lo que voy a querer Me voy a hablar que no está Digo, enfadme, ya está Digo ¡Órale! Ahí se llama la fiesta Yo me despido de todos ustedes Y ojalá si hayan divertido Ojalá le hayan pasado justo Que muy pronto Tengamos la oportunidad de volvernos a ver Las personas que quieran acompañe O que quieran con Siri, aquí los muchachos de sonido los van a tener. No se hace cuesta 10 pesos, no Siri cuesta 40. Y ya las canciones que disfruté anteriormente, la de ¿Cómo están mis homilitos? La de las vocales, la de Novelita, La Sortuna, Un Día con Mamá, El Día del Niño. Son 12 canciones muy bonitas. Son canciones de Siri original, no son piratas, no los van a encontrar en el mercadito, ya saben, ¿ok? Gracias a todos, si les gustó aplaudan, ve. Y si no, también de que se sienten muy feos. Gracias, ese aplauso se escuchó muy voluntarioso. Gracias muchachos, gracias muchachos. Y nos veremos muy pronto en los que les dejo la gran compañía. Ve, bonito, bonito, mi doble a un chiquito. Mueve las alitas y canta bonito. Polito, polito, mi doble a un chiquito. Se va por el cielo volando, vaquito. Ya me quiere mandar a volar, es lo que me di cuenta hace rato. ¿Cómo me mando a volar? ¡Qué interesante! ¡Abrá aplauso fuerte para la señora Marilena! Marilena, que hoy, esta tarde, al pago... ¡Que me traigan más seguido! ¡Que me traigan más seguido! Sí, para diciembre, ya saben. ¡Marilena! Ya saben que siempre digo sí, hombre. ¡Aquí va a ir pronto a la gira! ¡A la gira Houston, verdad! ¡Gira ambrística! No gira artística, gira ambrística. Pero ya vengo yo. Nada, muchas gracias a Marilena que... ¡Ah! Los ciris y los casetes, por favor. Son para una noble causa, son para las niños pobres de la casa de Jesús. ¿Verdad, Jesús? Ok. No, es un recuerdo bonito de nuestra amiga Marilena. Que muy pronto... Yo le dije que me gustaría que uno de sus aniversarios, muy pronto que viene, hiciera algo grande, espectacular aquí en el parque. Me dijo que... Es lo único grande que pudiera yo hacer. Sí. Y me dijo que sí para el 2.493. ¡No! No, no es cierto. No, ahora para las fiestas de Monterrey 408, la vamos a invitar nueve. ¡Claro! Sí. Una, una, una... ¿En septiembre? ¡En septiembre! En septiembre, sí. Una, una novedad novedosa, viene la Sonora Dinamita. ¿Cuándo? Ah, en septiembre. ¿Cuándo? No sé en qué foro, va a haber varios foros. Y también viene Belinda, y vienen varios shows muy padres en todo este mes de septiembre, que vamos a estar celebrando el 408 aniversario de la Función... De la Función. De la Fundación de Monterrey. Le damos las gracias a nuestra amiga... ¿Qué pasó? Pues mira acá. Aprovecho porque no está mi esposa. ¡Ah, no está mi esposa! ¡Fuerda el aplauso! ¡Gracias! Ok, se quedan con la grata presencia de un artista que no ha llegado. ¡Ah, no es cierto! Fuerte el aplauso para María Elena. Ok, por aquí tenemos un artista, un valor juvenil, infantil... Que ya está pronto. Que ya está pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.